Es una imagen que se repite cada verano. Son los misioneros de Palencia en su regreso a casa por vacaciones. Han mantenido un encuentro en el Obispado para intercambiar visiones y experiencias. Palencia sigue siendo una de las provincias españolas con mayor número de misioneros. Un total de 268 en 42 países en 4 de los 5 continentes. Trabajamos con jóvenes, apoyamos en la parroquia, llevamos talleres y también llevamos proyectos con mujeres. Bueno, pues hemos empezado a hacer labor un poco de pastoral, que ya tenemos hermanas nativas y ellas son las que se están encargando de salir un poco a las parroquias y eso. La labor misionera, yo lo que más he insistido, ha sido en la formación. Esa es nuestra imagen de portada. Muy buenas tardes en una jornada en la que los datos de la encuesta de población activa nos dejan muy buenos resultados. El número de parados cae de forma considerable en el segundo trimestre de este año. Lo hace 1.200 personas y provoca que la tasa de paro descienda también de forma destacada. Cae el paro y crece la actividad, la tasa de actividad y el número de ocupados. El Partido Popular de Palencia defiende que tiene que ser Alberto Núñez Feijo el próximo presidente del gobierno porque es quien ha ganado las elecciones. Los populares palentinos han mostrado su satisfacción por el apoyo recibido en la provincia ya que ha sido la fuerza más votada. Los casos de suicidios entre los más jóvenes crecen de forma exponencial y su salud mental preocupa a los profesionales médicos. Para intentar establecer un mejor diálogo con ellos se han creado herramientas informáticas, aplicaciones que les ayudan a detectar las alertas y a aplicar técnicas de gestión que les pueden ayudar. El Thunder Palencia acaba de anunciar otro nuevo fichaje, el de Janik Franke. Ahora se lo vamos a ampliar, pero además hoy ponemos el foco en la próxima cita para el astudillano, Óscar Usillos. Todo listo para su participación este fin de semana en el Nacional de Atletismo donde espera revalidar su título. Para Usillos es mucho más que una competición al uso porque espera conseguir la marca mínima para acceder de forma directa al Europeo de Budapest y a las Olimpiadas de París del próximo año. Bueno, yo de mi familia creo que casi todo el mundo tiene trabajo, así que yo lo veo bien a mi alrededor. Eso tiene que ver mucho con el gobierno que tenemos, ¿no? Ahora que está en funciones. Así, así, a medias. Ni sube, sube, ni baja, baja, pero bueno. Pues mucho que haya bajado ese tiempo de verano es normal que baje algo, pero después ahora cuando pase el verano, ¿qué? Yo creo que ahora actualmente pues va mejorando porque la gente está más interesada en trabajar y conseguir dinero para lo que necesite. La gente joven tiene ganas de trabajar. Las buenas sensaciones que encontramos en la calle coinciden con los datos. Las estadísticas del segundo trimestre de este año 2023, según la encuesta de población activa, son, Daniel Mangas, claramente positivas. Cuéntanos. Así es, el número de parados desciende este segundo trimestre respecto al primero y lo hace en 1.200 personas, lo que se traduce en un descenso de la tasa de paro provincial. Baja el paro y sube la ocupación. La tasa de actividad crece y el número de ocupados alcanza en los 67.500. Los últimos datos de la encuesta de población activa reflejan un cambio de tendencia, un aumento más que destacado del empleo en la provincia de Palencia. El paro, por lo tanto, desciende de 7.500 a 6.300 personas. Son 1.200 menos que en el primer trimestre del año, el anterior. La tasa de paro también se ha reducido respecto al trimestre anterior, de un 10,39% a un 8,59, casi dos puntos menos. En cuanto al número de personas ocupadas, de las 64.900 de la última encuesta se pasa a las 67.600. Otro buen dato porque son 2.700 personas más las ocupadas y con trabajo que en el trimestre anterior. La tasa de actividad se sitúa, por lo tanto, en un 55,54% frente al 54,62%. Pese a todo, la tasa de paro femenina sigue siendo más alta, en este caso del 11,55%, casi cinco puntos superior a la de los hombres, del 6,10%, que es donde se produce el descenso. Si comparamos los datos de la EPA de este trimestre con los del mismo periodo del año anterior, comprobamos que tanto la tasa de paro como la de actividad son algo mejores. Bueno, en este punto vamos ya con la crónica política de esta jornada de jueves aquí en Palencia. Se multiplican las reacciones a este encuentro. El convocado ayer por el grupo de gobierno Ivamos Palencia para analizar la creación de un plan metropolitano que ayuda a mejorar la relación de los municipios de la Alfoz con la capital y a solventar los problemas existentes. En el Partido Popular hablan de falta de participación, lo mismo que aseguran desde la diputación. Su presidenta insiste en la necesidad de trabajar para firmar un convenio de colaboración con los bomberos de la ciudad, en el que ya, por cierto, nos dicen que se está trabajando. Los técnicos iban a empezar a trabajar. Han empezado los técnicos ya en una primera reunión y, como digo, y por sentido de responsabilidad, la diputación siempre ha estado abierta a esa colaboración sin líneas rojas económicas. Y el Partido Popular de Palencia ha mostrado su apoyo al presidente de su partido, Alberto Núñez Feijó, y afirma que está en su derecho de formar gobierno porque es quien ha ganado las elecciones. Además han mostrado su satisfacción por los buenos resultados obtenidos aquí en Palencia. En la provincia de Palencia el Partido Popular ha obtenido 40.454 votos y se ha posicionado como la primera fuerza política en 169 municipios. Además ha subido el apoyo en 151 localidades, una circunstancia que para el Partido Popular indica las ganas de cambio de los ciudadanos, unos datos que se trasladan a nivel nacional. Por ello apelan a que sea Alberto Núñez Feijó el próximo presidente del gobierno. Ni España, ni Castilla y León, ni Palencia han votado ni separatismo, ni independentismo, ni apoyos al terrorismo. España, Castilla y León y Palencia han votado mayoritariamente a un gobierno del Partido Popular. Pensamos que el Partido Socialista debe volver a ser ese partido de Estado que dejó de ser con el señor Sánchez. También destacan la victoria del Partido Popular en el Senado donde creen que serán relevantes en la toma de decisiones como en la aprobación de presupuestos o leyes. Vamos a tener una mayoría absoluta constituida por 143 senadores y eso nos va a permitir desempeñar las funciones que tiene el Senado y poder, si no gobernamos a nivel nacional del Partido Popular, pues contrarrestar las medidas que pueda poner un gobierno de izquierdas. También han destacado que en la capital palentina el Partido Popular ha sido la fuerza más votada, una circunstancia que no se dio en los comicios municipales de los que ganó el PSOE de Palencia. La presidenta del PP atribuye esta paradoja a que en las municipales hubo una fragmentación del voto motivada por la aparición de Vamos Palencia. Además, hoy se ha celebrado pleno en la Diputación Provincial de Palencia, es el primer ordinario de esta recién estrenada legislatura y ha sido una sesión con temas destacados. Pese a todo, en las preguntas al Grupo Socialista se le ha comunicado la inmediata convocatoria de la Mesa de la Sanidad Provincial. Se pretende buscar soluciones a la falta de médicos en muchas zonas rurales. Es un problema que se incrementa en verano con las vacaciones de los facultativos en el peor momento porque es cuando más gente hay en nuestros pueblos. El problema de fondo sigue siendo la inexistencia de médicos de familia. Además, se ha dado luz verde mediante una modificación presupuestaria a los 450.000 euros de ayuda para el Zander y a la adecuación de la UNED para el traslado allí de la Escuela de Enfermería, mientras se realizan las obras de mejora. Por cierto, que el proyecto de rehabilitación de esta Escuela de Enfermería, propiedad de la Diputación, ha recibido 2,2 millones de euros de la Junta. Y sin cambiar de institución, el uso de las líneas de transporte de la Diputación ya supera niveles prepandemia gracias al abaratamiento de las tarifas, el número de usuarios ronda ya los 266.000 viajeros. Estas líneas de transporte interurbano conectan la ciudad de Palencia con las localidades de Aguilar y Guardo. Incluso hay una ruta que conecta ambos municipios entre sí. Además, de manera provisional, hay una línea de transporte que transporta a los trabajadores de Cascajares en dueñas a la planta que se ha instalado de forma temporal en la cisterniga tras el incendio de Cascajares. Palencia sigue siendo una de las provincias en relación a su población con más misioneros. Son 268 distribuidos por 42 países de todo el mundo. Casi la mitad están en América, pero los hay en cuatro de los cinco continentes. Bueno, cada verano en su vuelta a casa todos ellos se dan cita en un encuentro que les sirve para intercambiar experiencias. Hoy hemos compartido la mañana con ellos para hablar de sus vidas dedicadas a los demás sin nada a cambio. Los misioneros palentinos se encuentran en continentes como América, Asia o la propia Europa. Mi destino desde hace seis meses es Costa de Marfil, en Avillán, la capital. He estado como unos 27 años en Macao. El trabajo de los misioneros es una labor puramente vocacional. Por su parte, estas personas tienen diversas formas de ayudar a los más necesitados. Trabajamos con jóvenes, apoyamos en la parroquia, llevamos talleres y también llevamos proyectos con mujeres. Bueno, pues hemos empezado a hacer labor un poco de pastoral, que ya tenemos hermanas nativas y ellas son las que se están encargando de salir un poco a las parroquias y eso. La labor misionera, yo lo que más he insistido ha sido en la formación. El estar en continentes tan diversos provoca fortes choques culturales con el idioma, la forma de vida o el clima, además de otro tipo de problemas. La economía está mal. El clima me ha costado un poco y también el idioma. Enfrente del necesitado, allí se nos olvidan las razones, los dogmas. La ayuda que ofrecen estas personas permite evangelizar países necesitados. Además, ayuda al desarrollo espiritual de los propios misioneros. La vocación, nosotros trabajamos con jóvenes y queríamos nuestra presencia en África. La labor humanitaria que llevan a cabo los misioneros es una de las principales fuentes de apoyo que reciben las personas necesitadas de países con pocos recursos. Los aficionados al yoga podrán disfrutar de esta práctica de forma gratuita durante los meses de agosto y septiembre aquí en la ciudad. El Ayuntamiento de Palencia oferta ocho sesiones que tendrán lugar al aire libre. Bajo el nombre Yoga al Natural se realizarán en seis parques públicos de la ciudad. El objetivo es dar a conocer las zonas verdes de la capital y ofrecer una actividad que combina la relajación, la respiración y los estiramientos. Se realizarán en la Huerta Aguadeán, en la Carcabilla, el Sotillo, Islados Aguas, Plaza Virrey Velasco y en el Parque del Cristo. Crea respeto y miedo, pero es que además no crea respeto y miedo en la sociedad, sino en los propios profesionales de salud. Ya no lo de salud mental y sanitario, nos da miedo. Hablar de suicidio da respeto, sí, incluso a los profesionales como han escuchado, pero es necesario. 2022 fue un año récord en el número de suicidios y preocupa el aumento que se observa sobre todo entre los más jóvenes. Este número, el 024, ofrece escucha y apoyo a quienes lo necesitan y también a sus familias. En el proyecto Survive colaboran especialistas de algunos hospitales de la comunidad de Castilla y León y hemos hablado con ellos sobre este preocupante problema y sobre técnicas de asesoramiento con las que acercar soluciones a este problema, sobre todo a los más jóvenes. El interés por parar el aumento de suicidios entre los más jóvenes hace que los profesionales de la salud mental busquen nuevas maneras de comunicarse con ellos. Hoy en día la que más se utiliza es la app de Prevent Suic, para adolescentes. No es una medida conocida, porque igual también nosotros nos estamos adentrando en los medios tecnológicos, pero yo creo que igual también nos tenemos que poner en su nivel, que es con lo que trabajan día a día. Aplicaciones como esta tratan de ser un apoyo para los adolescentes. Tienen teléfonos de contacto a los que llamar, las señales de alarma que hemos podido trabajar con ellos, estrategias de afrontamiento para afrontar con ellos. Entonces, bueno, puede ser una medida que también pueda ayudar en la prevención como tipo de estrategia, la verdad. Dentro del proyecto Survive trabajan junto a los colegios en una salud mental positiva para evitar la idealización de las conductas autolíticas. El hacer constructos positivos y ver que al final estos pensamientos, estas ideas que tienen, son mitos que no están ajustados a una realidad y bueno, hacerles ver ideas más adaptativas. Hablar abiertamente. Crea respeto y miedo, pero es que además no crea respeto y miedo en la sociedad, sino en los propios profesionales de salud, ya no en el de salud mental y sanitario, nos da miedo. Es el primer paso para prevenir el suicidio. Y la 35ª edición del Aguilar Film Festival recibirá una subvención de más de 38.000 euros del Instituto de Cinematografía y de las Artes Visuales. Esta cifra es prácticamente el doble de la concedida en la pasada edición. De esta manera, el Ministerio de Cultura posiciona este festival de cortometrajes organizado por Aguilar de Campo como uno de los más reconocidos de todo el país. La próxima edición tendrá lugar, como siempre, a finales de año, en diciembre. Es el titular deportivo a esta jornada de jueves aquí en Palencia. Nuevo fichaje del Thunder Palencia que además acaba de trascender. Se trata del neerlandés Janik Frank, de 27 años, 1'96", que procede del PAOK griego. Está concentrado con su selección para disputar el torneo preclasificatorio para los Juegos Olímpicos. Antes, en la temporada 21-22, jugó en la ACB, en concreto en el Andorra. Jugará como escolta. Un nuevo fichaje, un nuevo fichaje más, que se suma al anunciado ayer de Iván Cruz, que nos dejaba, por cierto, este mensaje. Estoy muy contento e ilusionado de formar parte de este club y de esta gran afición. En esta campaña, en esta temporada tan ilusionante para todos. Y nada, nos vemos pronto. ¡Vamos, Thunder Palencia! Bueno, pues al margen del baloncesto, presten atención a estas imágenes. Así, en este estado se encuentra la pista de atletismo del campo de la juventud en la ciudad de Palencia. Está llena de parches y de agujeros que hacen muy complicado el entrenamiento. Los atletas exigen una sustitución total del firme y no más lavados de cara. Óscar Usillos se ha puesto al frente de esta reivindicación, de esta demanda. Parece una carretera comarcal mala, por decirlo de alguna forma. Que no hay más que parches unos encima de otros. Hay calles que están directamente levantadas, con burbujas de aire. Entonces, pues incluso puede llegar a ser, yo creo, hasta peligrosa algún día para nosotros. Es la reivindicación de Usillos que se prepara para el Nacional de Atletismo, donde espera conseguir la marca necesaria para el Europeo de Budapest y para las Olimpiadas de París. El campo de la juventud de Palencia, donde Entrena no está en su mejor momento. Unas instalaciones obsoletas, dice, que requieren de un arreglo total. Y lo acaban de escuchar. Más allá de estas complicaciones, asegura estar en un muy buen momento. Vean. Son los últimos entrenamientos... Previos a una cita vital para Óscar Usillos. Listo para el Nacional de Valencia de este fin de semana. Quitarme esas cuatro centésimas del mitin de Madrid, que me apearon de la mínima post-ranking de la federación para acudir al Mundial. O directamente rondar el 45-0-0 o bajar de 45, que sería la mínima también Mundial directa. Y la mínima también para asegurarme la plaza de los Juegos Olímpicos del año que viene. Porque el de Astudillo piensa en grande. Como luego va por puntos también, ¿sabes? Las sensaciones en pista son buenas. Sí que es verdad que hay entrenamientos que los comparamos y son mejores a los de ese 2018, donde bajé de 45, donde fui sexto de Europa y todo. Pero bueno, al final hay que vivir el presente. Y de momento, pues bueno, la temporada ahora mismo queda todavía un mes. Un mes de una temporada en la que Usillo se ha alcanzado la treintena. Pues como uno de 25. En forma, pero consciente. Sé que otro ciclo olímpico ya serían con 36. Llegar a Los Ángeles sería muy complicado. Yo en el momento en el que el cuerpo me diga basta, pues porque ya no es lo suficientemente rápido como para correr el 400, yo directamente colgaré las botas. Un futuro que aún se antoja lejano en el tiempo, pero siempre cercano a las pistas. Sí que es verdad que me gustaría seguir vinculado al aletismo, quiero formarme como entrenador. Planes a medio plazo, pero con un horizonte más inmediato plagado de retos y buenas perspectivas. El Club Internacional de la Amistad ya conoce quiénes serán sus rivales la próxima temporada en la División de Honor Juvenil. Además, seis equipos de tercera jugarán en la fase local de la Copa Federación, entre ellos el Palencia Club de Fútbol, que tendrá su primer partido el 13 de agosto. El Club Internacional de la Amistad ya conoce a sus rivales la División de Honor Juvenil. Volverá a medirse a equipos madrileños, extremeños y castellanos y leoneses. La primera jornada, el 2 y 3 de septiembre, será en el terreno de juego de la Darbe madrileño. Su debut en la balastera, donde jugará sus partidos, será una semana más tarde, ante el Alcorcón del Palentino César, exjugador del Becerril. El 28 de enero vendrá el Atlético de Madrid y el 27 de marzo el Real Madrid. Mientras tanto, en tercera, seis equipos tomarán parte de la fase local de la Copa Federación, entre ellos el Palencia Club de Fútbol. Han sido divididos en dos grupos, jugándose en ambos casos por el sistema de liguilla a una vuelta. El campeón de cada uno de ellos jugará la final. El Palencia se medirá al Numancia el día 13 de agosto en los Pajaritos de Soria y el 27 de agosto recibirá en la balastera al Real Ávila. Un día antes de ese partido, en Soria se juega la Copa Diputación. Luego habrá que ver si hay cambio de fechas o no. Punto final a la información deportiva. Vamos en este punto con el pronóstico del tiempo. Para mañana se espera un día marcado por los cielos despejados y temperaturas muy típicas de estas fechas del verano en las que nos encontramos. Lo vemos con detalle. El pronóstico del tiempo en la provincia de Palencia para mañana viernes estará marcado por la estabilidad. En la montaña Palentina sí que notarán un descenso sin importancia de las temperaturas máximas. En Belilla del Río Carriol se quedarán en 28 grados, al igual que en Santibáñe de la Peña. En cambio en Aguilar de Campo podrían alcanzar los 30 grados de máxima. En la comarca de Boedo Ojeda llegarán a los 31 con cielos totalmente despejados en Herrera de Pisuerga. En la Valdavia, en la Vega, también cielos totalmente despejados. En Saldaña llegarán a los 31 grados, 13 grados de mínima. En Tierra de Campos, también estabilidad meteorológica, cielos donde lucirá el sol y temperaturas máximas que estarán en torno a los 32 grados en localidades como Paredes de Nava o Becerril de Campos. En la zona sur y en el entorno de la Laguna de la Nava, también temperaturas propias del verano con 32 grados. Eso sí, las mínimas se quedarán sobre los 13 o los 14 grados. Lucirá el sol en todas las localidades. En cuanto al viento, soplará flojo de componente suroeste girando por la tarde a noreste. En la capital, Valentina, por la mañana podrá haber algunas nubes de evolución, pero por la tarde los cielos estarán despejados máximas en torno a los 30 grados. Y de cara a los próximos días, más de lo mismo, 31 grados de máxima y mínimas que estarán entre los 15 y los 14 grados. 37 obras de arte muestran una pequeña parte de la labor de cuatro años del taller de restauración de Diputación y Obispado. El Centro Cultural Provincial acoge esta muestra hasta el 15 de agosto en horario habitual y los jueves a las 7 de la tarde con visita guiada gratuita para conocerlas de cerca. Ya comienzan las muestras alimentarias 2023, donde se acerca la variedad y calidad de los alimentos de Palencia a distintas localidades de la provincia. Las siguientes en Fuentes de Nava al 6 de agosto coincidiendo con su mercado castellano. Conoce la provincia, no hay mejor planazo que redescubrir el medio rural palentino. Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo. Ya saben que regresamos mañana en los horarios habituales, los que ya conocen, a las 2 de la tarde y a las 8. Que pasen una muy buena noche y que sean felices. Adiós. ¡Gracias!